Bueno, la historia de él es una entre muchas de las personas que tú has descubierto, chicas y chicos. Algunas que son ahora mismo las top en el mundo entero, las modelos más cotizadas, descubiertas por ti. Recuérdanos algunas de esas chicas. Bueno, yo te voy a decir nuestro primer programa, María Cela, que tengo que decirlo muchas veces, porque ciertas personas me decían, tu programa no va a tener rating porque tú tienes que buscar las muchachas que se portaron mal, las que se metieron en droga. Eso es lo que querían para subir el rating. Y con esta inversión de valores que hay aquí, yo le decía que yo apostaba mi carrera, que en nuestro primer programa vamos a ver una niña también del café de Herrera, salida de un callejón donde hay mucha delincuencia, donde hay muchos atracos, droga de todo. O sea, y esa niña en un año trabaja con todo el mundo, viaja con todo el mundo, viaja por Tokio, por China, por Hong Kong, Barcelona, con las grandes marcas, y esa niña se está preparando para comprarle un apartamento a su madre en un año de trabajo. Y tú estás salvando la vida de muchísima gente. 17 años, tú sabes, entonces yo decía, ¿cuántas niñas no hacen droga? ¿Por qué tenemos que reflejar esa parte? Cuando hay trabajo positivo, vamos a reflejar algo positivo. Y yo, María Cela, voy a la televisión a dejar un legado. Ahí van a ver, o sea, la gente va a llorar mucho porque va a haber muchas historias de muchas muchachas que son muchas veces subestimadas aquí en nuestro país. Ahí nadie se maquilla tampoco, para que sepa, todo el mundo sale a pura piel. Eso va a ser un palo de programa, vamos a hablar de eso. A pura piel. ¿A qué? Y por eso también yo enamoré a Jessica, porque ese proyecto surgió en la casa de Jessica, Fernando fue quien le puso el nombre y todo eso, y no hemos ido enamorando a todo el mundo con el proyecto. Jessica, tú debes estar, bueno, como recién parida. Bueno, lo estoy, o sea, que doblemente, ¿no? Además de tener tu bebé. Pero este proyecto, llevaba años con este sueño de hacer este programa, y se seguía como engavetando y engavetando y engavetando y engavetando, y finalmente ya para el 2014, él empezó como que a incluirnos un poquito más, y yo digo que ese sueño, que era solamente de él, lo compartimos. No solamente yo, sino todo el equipo que se ha involucrado. Porque es un proyecto maravilloso, no porque somos parte, sino porque las historias son maravillosas. ¿Cuántas historias van a contar? Uf, bueno, tenemos en algunos programas, tenemos hasta cinco modelos. En un solo programa. Porque es un programa más de una docena, vamos a decir mucho más de una docena. María Celeste, una docena, pero es como una guía que le sirva a los padres, para que sepa cómo se va, se lleva una carrera de modelaje. Desde el momento que una niña, ¿cómo yo lo hago? Desde el momento que yo te descubro, hasta el momento, hasta que yo te llevo afuera, porque se ha grabado en París y se ha grabado en Nueva York. Eso iba a decir, que tiene que ser un programa también con imágenes internacionales. Tú te fuiste a París. Tuvimos equipos allá, tuvimos equipos. Yo me fui, yo me fui, sí, yo me fui. Entonces, se va a contar todo, por ejemplo, los modelos que tuvieron, el segundo programa, María Celeste, es los vendedores de sueños. Todas esas agencias que aquí le venden sueños a los muchachos, que lo ponen a vender boletas y todo eso. Firmar contratos que tienen que pagar. Exactamente. Entonces, esos muchachos llegaron a mis manos y lograron su sueño y se fueron fuera. Ellos cuentan esa historia. Por ejemplo, la estatura y el peso. Modelos míos que han tenido problemas, por ejemplo, del peso, como Jairo, una de estatura, ellos van contando y uno les va dando la guía de cuáles son los requisitos y todo eso, porque esto no es para todo el mundo. Ahí tenemos también los modelos que intentaron y luego se fueron a su universidad, porque nosotros lo que andamos buscando es formar líderes. Mi meta nunca ha sido hacer, miren, no es hacer una supermodelo, sino con la falta de educación que hay en este país. Es proveerles conocimiento a esas muchachas y esos muchachos para que en un futuro ellos eduquen a sus hijos y digan, pero aquí pasó Luis Menier, Tayluma Menier, Doña Miriam Bello y Lorenz, que de una manera gratuita tenemos nueve años trabajando todos los domingos de nueve a una de la tarde sin cobrar un peso, María Celeste. Y por eso yo digo que era hora de que la gente vea lo que nosotros hacemos. Luis, pero hay un tema importante. Es como una escuela, la escuela de Luis. Pero que mucha gente se pregunta también, ¿cómo encuentran esos talentos? O sea, tú vas caminando por la noche. Sí, no, en el primer programa, tú lo verás, que yo lo hago por el casting, que yo siempre vengo a promocionarlo. Suele ser casualidad, son cosas que pasan esa casualidad. Exactamente, lo hago por el casting o lo hago descubriéndote en la calle. En la calle tú andas observando constantemente. Exactamente, en la calle, pero yo soy más exacto en la calle. Me gusta más descubrir que, o sea, que ir al casting, porque el casting a veces es muy conflictivo. Yo voy a invitar muchos periodistas de este año, porque yo sé que el casting va a estar así. Y me imagino, Luis, que muchos casos de muchachas y muchachos cuya belleza aquí no era apreciada, que eran considerados hasta feítos, se puede decir. No, porque aquí la gente no se gusta. Y resulta que fuera de aquí son el boom y el escándalo. Sí, o sea, por ejemplo, mira, Maricela, ahora mismo yo tengo a Emanuela Sánchez, la niña de 16 años, que es la imagen de Dior para maquillaje, junto a Bella Hadith. Una de las, o sea, una muchacha con su afrito y todo eso. Entonces, yo lo que quiero dejar una moraleja en este programa es que aprendamos a valorarnos, amarnos nosotros mismos, porque si tú no te amas tú, tú siempre te vas a encontrar fea y va a tener muchísimo complejo. Y eso no es así. Yo que te pregunto, Luis, ¿qué tú ves? ¿Qué es lo que ves? Porque no es nada más el aspecto físico. Tú ves una serie de ingredientes. Ya te lo pregunté una vez cuando viniste, pero quisiera que lo recordaras. ¿Qué ves que te hace voltear la cara y decir, hey? Maricela, cuando yo veo a alguien, yo veo a alguien que pueda modelar una de mis ropas. O sea, eso es lo que yo veo. Alguien que se pueda poner un vestido de Luis Menier. Eso es lo que yo veo. Pero yo veo un conjunto de un todo. Tú ves lo que quieren las agencias internacionales. Sí, yo veo, exactamente, pero yo veo una gente que, o sea, porque si yo no cobro, Maricela, los domingos, yo no cobro un peso, yo tengo que sentir amor por lo que yo hago. Entonces, tiene que ser una gente. Pero tú cobras de los muchachos. No, hay que decir lo que es Luis Menier. Sí, pero yo te lo digo, o sea, que para yo trabajar con alguien, yo tengo que sentir amor. Esa gente tiene que llenar una serie de requisitos que yo busco. Por ejemplo, la estatura, los parámetros, que no sea un gallo loco, una bandida. Que es difícil porque son muy jóvenes. Claro, porque eso es, sí, Maricela, es muy responsable. Sí, porque hay mucha responsabilidad porque tú la tomas de muy poca edad. Y te voy a decir una cosa, Maricela, aquí lamentablemente hay muchos padres que le dañan la carrera a los hijos, que están en vagamundería. Entonces, uno tiene un hombre que cuidar y entonces yo, tiene que ser un conjunto completo. Si la familia me cae bien, si todo, entonces yo decido trabajar con esa persona. Porque la familia también es un ingrediente para hacerte las cosas más fáciles o más complicadas. Exactamente. En el caso de Manuela, precisamente, la jovencita de 17 años que él conoció, cuando él la ve por primera vez, intercambian las redes sociales y él entra a su Facebook. Y yo la rechacé. Y él dijo, no, espérate, esta no es para mí. Y vuelve otra oportunidad y vuelve a verla. Interesante, chicas y chicos. Claro, porque si tú eres una niña con 15 años, con una juca, con un tatuaje de aquí, y 10 pilsas en las orejas, dime tú, ¿los papás no tienen controles? ¿Esos muchachos? O sea, pero es verdad. Pero es verdad. Pero, no, Farid, es que tú no puedes, óyeme, la sociedad que estamos viviendo no podemos estar disfrazando. Luis, te necesitamos televisión. Gente que diga las cosas como tú. Pero es la verdad, ¿cómo tú vas a disfrazar, María Angela? Hay que tener muchísimo cuidado, chicos y chicas, de lo que están poniendo en las redes sociales. La gente no se está dando cuenta, los niños, los jovencitos, que se están tejiendo. Él se sentó, él se sentó con su madre y le dijo, la segunda vez que tuvo ese encuentro con ella, que la vio por segunda vez, le dijo a su mamá, usted no sabe lo que está subiendo, Manuela. No, porque es que no ven, no se meten en las redes sociales. Pero una persona que no tiene. ¿Cuándo sale este proyecto maravilloso, un programa de temporada? Recordamos de nuevo, para los que sintonizaron tarde, la visión de Luis Menier con Jessica Hasbun, con imágenes grabadas aquí, en París, en Nueva York. ¿Cuándo sale? El 18 de marzo, domingo 18 de marzo, a partir de las 6 de la tarde. ¿De 6 a qué hora? A 7. De 6 a 7 va a ser un programa, un toque de queda, con toda seguridad, porque conocer esas historias de superación, de empeño, de sacrificio y de éxito, eso es lo que todo dominicano es aspiracional, eso va a ser un palo, estamos seguros. Felicidades por haberme sentido. Felicidades, mi amor. Y a ti, Jairo, muchísimo.